Hola y muy buenas a todos, soy Ser Serpiente y bienvenidos a Stranger of Paradise o Final Fantasy Dark Souls o el reskin de Nioh para Final Fantasy No lo sé, no sé cómo definir este juego Es una de las cosas que se filtró para L3 y es que Team Ninja, los creadores de Ninja Gaiden y de Nioh han sacado, bueno han anunciado este, Stranger of Paradise que ha sido titulado el peor, mejor trailer o anuncio del juego porque es un título que el trailer no ha gustado nada Bueno, también por el meme del caos y es que en el trailer dos minutos dicen ocho putas veces la palabra caos y bueno, han sacado una demo exclusiva de Playstation 5 que salió rota y hasta hoy no se ha podido jugar y tenía ganas de ver exactamente qué puede añadir esta metaverse de Souls y ha sido curioso, cuanto menos curioso así que quédate un rato, deja un buen like y os explico exactamente cómo se juega y de qué va esta cosa rara de narices pero aún así que puede estar interesante no lo sé, vamos a jugarla y os enseño Bueno, empezamos igual que en el trailer, en el castillo del caos con nuestro trío protagonista compuesto de nuestro prota muy, muy edgy y gráficamente hay que decir que el juego se ve un poco Sosainas sobre todo para ser Final Fantasy que sabemos que una de sus insignias suele ser el diseño y ya una vez dentro empezamos a jugar y como decía, sí, aunque en el trailer parece más un hack en Slash que un Souls, más que un Souls, es un Nioh y literalmente huele a que la base jugable del juego es Nioh por todos los lados tanto en el drop de ítems, en sistema de combate y muchas cosas como veis, tenemos un sistema de fijado de blanco y tenemos clásica cobertura tenemos lo que sería el modo magia ataque suave, ataque fuerte o aunque aquí es más habilidad y luego la barra de ruptura totalmente legada por Nioh que cuando dejemos a un NPC con esta barra rota entraremos en el modo ruptura y le podemos volver de cristal una mecánica que tenemos que ir forzando más adelante para poder tal... por cierto, está dando bajones de frames bueno, es una demo no es versión final según hagamos combos con el primer ataque podemos, eh... cómo decir cambiar el secundario o el fuerte o también tenemos, por ejemplo una carga del ataque normal para hacer un ataque más fuerte aún y cuanto para el culeridades el parry se parece mucho al modo demonio de Nioh 2 donde, al pulsar el círculo y usar el cristalánima bueno, un nombre raro de FNAF, sí nos copiaremos temporalmente esa habilidad lo voy a intentar hacer ahora no tiene que ser por una magia ¿vale? por ejemplo, este señor que nos tira piedras a ver si nos tira otra tiene pinta ya que ha entrado en modo melee ha entrado en modo melee así que hay que esperar un poquito para ver esos parrys aunque bueno se puede hacer un ataque normal ahí nos vale aunque sencillamente lo único que conseguimos es quitar el daño pero, 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 pero tiene más funciones de las que parece y al igual que cualquier Souls-like tenemos el sistema de de armaduras u otros de personalización de personaje en este caso, bueno tenemos nuestra segunda armadura que deja el personaje un pelín menos genérico y algo de trabajo que será la experiencia que se puede perder al morir, por cierto y que nos vale para ir desbloqueando diferentes cosillas u otros jobs que esto sí que me ha gustado y es una de las cosas por las que he decidido traerse de Alemo y es que aunque la base jugable sea uno a uno Nioh puede estar muy chido el como decir el ver un un Souls-like pero con esos complejos de las ramas de trabajo clásicas de Final Fantasy aunque claro habrá que ver cuantas trae el juego final y hasta que punto el título se dificulta como veis el juego en dificultad está chido y es que estamos jugando la normal no es que sea lo más difícil del mundo pero bueno y al igual que Nioh premia mucho la agresividad a la hora de atacar y ahora enganchamos este grandullón lo partimos le robamos el espadón y antes de que esta cosa invoque más enemigos la vamos a romper porque eso generará como bloqueo y spawn y spawn de enemigos vamos a subir un poco de fuerza vamos a equiparnos el espadón que por cierto es el mismo el mismo está bien por ver exactamente del trailer que no gustó a nadie que el juego base no está mal aunque una demo quizás un poco temprana ¿no? bueno estas estas pociones sirven como como quieras nada nuevo y aquí eso que explicaba ¿ves? hacemos un parry a la magia y usamos piro en contra de nuestro enemigo que es raro que no haya explotado pero bueno ahora que ellos y me has dado unas botitas bastante más resulionas que las mías pero si os fijáis en eso que decía de momento aunque el juego no pinta mal no deja de ser un reskin total de 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 Nioh o sea toda la base jugable hasta los menús mucho del control sistema de rupturas aunque han cambiado lo han adaptado un poco al rollo y tal es muy 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 pero muy muy Nioh gráficamente no destaca mucho pero es que Team Ninja siempre hace los juegos bastante normaletes en cuanto a a constancia a a gráficos y es curioso porque está Nomura detrás que Nomura para eso así que y bueno una cosa curiosa es que como podéis comprobar los companions los companions son un poco de juguete yo creo que eso lo tendría que mejorar o desactivarlo la narrativa irá ligada a ellos así que no sabría como cambiarlo pero queda raro queda raro queda raro los compañeros quedan raros en un juego de este equipo seguimos avanzando unos guantes un poco mejor que los nuestros que estaban a nivel 0 aquí nos tiran otras botas pero son peores ¿no? no son iguales solo que bien y podemos subir a ver si podemos llegar a desbloquear esta rama porque o sea que está apareciendo la verdad que las cargas metros largazos da tarrar 1 ya con las mejoras ya empezamos a ser una persona bastante más peligrosa luego tenemos esa barrita de de abajo la rosa que lo que sirve por cierto es para cargar por así decirlo la ulti vamos a ver qué pasa y bueno tenemos una bandana estás curioso a ver es una magia de defensa ok y una coraza que aunque es igual que la anterior te tiene pinta de que es un poco mejor estamos ahí muy cerquita de poder desbloquear la clase de guerrero en efecto no hay que diferencia que es un poco mejor pero bueno no nos vamos a quedar con esta versión para el final así que nos da un poco igual la armadura que nos echen vale aquí tenemos otra hoguera la distribución de hoguera y todo esto bastante sencillota la verdad se ve un juego bastante más asequible a menos a primera instancia vale amigo también con las armas podemos cambiar los arquetipos curioso cambiar de job sin faltas mira una una no 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 me quedo claro oh Castilla ojo todo lo que nos ha saltado el Castilla esto ya es otra clase bastante más diferenciada ya no es tan neonormal y por lo que veo además cada o sea en general todo el menú va en función de 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 nuestro personaje o sea de nuestro como decirlo de nuestro job curioso 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 mucho más curioso que esperaba vale con esto tiramos lo siento mucho siento que me ha callado me he quedado un poco descompuesto porque me resultó este cambio había probado la demo hasta justo antes de este momento y me ha gustado me ha gustado me ha gustado el el cambio este raruno de 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 jobs y el el tener varios arquetipos que no solo sea jugar de una manera sino que puedes hacer varias vamos a seguir a ver si la demo nos puede sorprender un poco más hay que decir que de nuevo el diseño es feo la base jugable para quien hayamos jugado a Neo no nos va a pillar de sorpresa en ningún lado o sea tiene su su esto es el lo vi de antes la base jugable tiene sus peros pero bueno gráficamente el juego todavía que hay lanzamiento que no salía a finales de año puede darle mucho más trabajo en diseño gráfico o sea son cositas que tampoco nos tienen que importar tanto curioso en serio me ha roto me ha roto muchísimo el tema de jobs el tema de tal y puede repetir los loadouts con mierda puede repetir los loadouts con ambos con los dos puede llevar esta túnica no hombre no hombre no vale pobrecito yo también me quemo con mis propias magias que cojones he hecho vale las magias igual está un poco el power ¿no? ¡eh! nos han pillado nos han pillado no hemos podido no hemos podido con toda esta bola de enemigos no pasa nada no te preocupes de cómo va pero el árbol de talento se mantiene ¿no? sí, se mantiene curioso vamos a intentar hacerlo por todos los lados de la habitación a ver si encontramos la mejor forma de avanzar vale de momento todo bien se me hace raro el tener y cambiar las magias en combate porque hay demasiadas eso quizás afinarlo un poco no estaría mal así Muchas veces tienen muy poca vida O sea, tampoco es drama Por cantidad de bichos No, no, no Nos... Ha costado, ¿eh? Ha costado Un combate bastante lleno de enemigos Nos ha caído un montón de loot Un montón de todo Vale, ya podemos sacar el caballero Allí está disponible Los trabajos avanzados Ajá Vale Siguiendo O sea, ahora El guerrero avanzado sería Una subclase de caballero Y aquí seríamos mago negro Entonces, aquí Eliges La rama En este caso es lo mismo Pero con lanzas Tenemos un espado nuevo Pero que es mucho peor Unos guantes bastante mejores Aquí habrán sacado un bastón Bastante más curioso Un escudo peor Y ya está Ha costado pelear esto Vamos a ver Qué nos encontramos Al final de la habitación Aún tenemos Un poco de todo Mira, no, la verdad Es una de las armas De la subclase Por probar Me veo que de momento No puedo usar dos Ah, no Que es otra clase más Lancero Y O sea, sí Y solo puedes tener Dos jobs activos Por lo que veo ¿No? De momento vamos a dejar Guerrero Porque es una clase avanzada Y nos vale también Con la alabarda Así nos dejamos un tobillo De hecho, si Esto es la zona de antes Vale Vamos a probar la lanza Taca secundarios Me gusta más la espada Curioso En cuanto menos curioso, la verdad Aunque no me apasiona Una cosa que se nota que le falta A este título es la estamina Vamos a poner La espada mejor La espada mejor Que noto que da bastante mejor resultado Y aquí vamos para arriba Bueno, supongo que A donde tenemos que ir Lo que tenemos que hacer estará Por aquí Al otro lado, exacto Que no vimos la puerta, pero bueno, nos sirvió para probar la lanza Ni para descartarla No, 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 no Y ahora los compañeros sí que hacen algo No entiendo el efecto de los compañeros De verdad No voy a mentir Vale, mal me equivoco Joder, tienes tantísimas cosas Tiene pinta de que va a ser una armadura para mago mejor Mira El diseño del personaje cambia bastante Y me gusta No, 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 no Que yo también sé copiar ataques A que no te gusta tanto Bueno, sigamos en la extensión No, hombre, no Que lleváis un rato sin decir caos Bueno, bien que lo estáis haciendo Lleváis un rato sin decir constantemente caos Bueno, parece que caos Tenemos que caos avanzar por caos No, no sé, tan madura No sé, tan madura Vamos a empezar a reventar los brotes Vamos a quitar enemigos Del camino Más de una hostia el viento compañero hola grandillo al lobby también un poco arriba supongo que nos llevará la torre después de la debacle que hemos creado aquí y ya solo con lo que hemos desbloqueado de talentos nos hemos buffado un montón otra bonita torre o fuente o de ese mar y aquí que nos encontramos rojos eso ya lo dicen en el propio tutorial se separan con el modo anima enemigo más inconviable no 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 como enemigo básico ha cambiado bastante el patrón huy esta sala pues hay como mucha voz no vale una llave muy complicada de conseguir. Vale, no he dicho nada. No, 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 no. Me falta un botón, o sea, un ataque de rompeguardia, pero bueno, me imagino que lo habrá, pero quizás con otra clase. Está chido. Y a ver lo que hay. Esto puede, o a final de demo, o a boss. Chaos. No. Esto es Garland, uno de los oses viejos, malos, malosos de Final Fantasy. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!